Hay quienes dicen que el valor de una sociedad se mide por el respeto y reconocimiento que se le tiene a los adultos mayores y este mes de agosto que se dedica especialmente a ellos, el DIF Nuevo León prepara diversas actividades para celebrarlos. La fiesta de los grandes es el evento que se realizará el 30 de agosto en Cintermex, donde habrá actividades recreativas y servicios, pero sobre todo podrán disfrutar de la única internacional sonora santanera. Va a ser algo más grande, donde a petición nuevamente de los adultos mayores va a estar la Sonora Santanera, JLB y compañía y Javier Miral. Que ellos pasen ese día completamente a gusto, que lo puedan disfrutar, nuevamente va a ser en Cintermex, en comodidad, bajo clima, sentaditos, el que quiera bailar, baila y van a disfrutar de este gran festejo. Para los adultos mayores que viven fuera del área metropolitana, el viernes 16 de agosto se realizará en el municipio de Iturbide la fiesta de los grandes Zona Sur. Para aquellos con un talento artístico se realizarán los concursos estatales de canto, declamación y danza folclórica el lunes 19 de agosto, a la par del Festival Cultural del Adulto Mayor. Además se les reconocerá con dos eventos muy especiales, uno dirigido a aquellos que han vivido más de 100 años, y el otro será los Tía Chicas de Nuevo León, donde se premiará a hombres y mujeres de la tercera edad, que han destacado en los ámbitos cultural, artístico, empresarial, deportivo y de labor social. Ya estamos trabajando para que ya se quede institucionalizado y sea un homenaje por parte del DIF hacia los adultos mayores. Como ya es una tradición, se realizará también el Certamen de la Reina de los Adultos Mayores, en el Teatro de la Ciudad del 20 de agosto. Para mayores informes sobre el calendario de actividades, horarios e inscripciones, se puede comunicar al teléfono 20 20 83 60 y 61, o ingresar a la página de Facebook del DIF Nuevo León. Para Canal 28, Diana Silva. ¡Gracias!